Llega también Favre para rechazar con todo, otra vez el jugador Ganso. Atención, se viene Arias, Arias con la pelota, André, pelota, lista el cano, 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 tiro. Gol, 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 gol. Gol, goal, 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 goal. ¡Golazo de Fluminense de Brasil! El argentino Germán Cano llegó con todo Ante un buen centro por parte del jugador de Fluminense de Brasil Y señoras y señores se abre el marcador entonces En el Maracaná de Río de Janeiro El pase atrás, nada que hacer para Chiquito Romero Llegó con todo que no para habilitar a Cano Nada, nada, nada tenía que hacer Chiquito Romero A pesar de la estirada Bien puesto la pelota por debajo de los brazos Y se marca el primero para el equipo del Fluminense ¡Gol! El remate no, dice Provinz Medina Toma con Advíncula Se viene Advíncula, mano a mano con Marcelo Sigue Advíncula Bien marcado por Marcelo Otra vez Advíncula ¡Este remate! ¡Tiro! ¡Golazo! ¡Golazo! Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo Gol peruano diría yo Gol peruano, gol de Advíncula Gol de Boca Juniors Gol peruano, golazo, golazo Gol peruano, golazo Y lo tenía loco Marcelo Lo tenía loco Marcelo Seguramente el café caliente cayó para Advíncula en el entretiempo Se animó más a salir por la banda derecha en el segundo tiempo Había tenido una, una había tenido en minutos anteriores nada más Y esta se animó nuevamente a rematar con todo Se animó a salir jugando por su banda Y antes de ingresar al área Metió un surrazo impresionante como en Chile Y a cobrar se ha dicho En empate para Boca Juniors Gol de Boca Gol Con el tocar, atención, se viene el Fluminense El toque con Kennedy Kennedy para quien Atención, penota por elevación Esta Kennedy el segundo Golazo, 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 golazo Gol brasileño, gol del Fluflu, gol del Fluminense, gol de Kennedy, que salió con todo, se va hasta el graderí, va hasta la tribuna a celebrar con la hinchada, gol del Fluminense, es el segundo para el equipo brasileño, gol. Campeón Fluminense, edición número 65 de Copa Libertadores, Fernando Díguez se vuelve loco, va a celebrar Marcelo, no Kennedy, Cano, no todo lo que hicieron, merecido campeón Fluminense por todo lo que hizo en la fase de grupos, recordemos que estuvo en el grupo de Sporting Cristal, Cristal le hizo dos buenos partidos, tanto en Lima, pero el mejor partido que hizo Cristal fue contra Fluminense en Brasil, y ahora se queda con la Copa, su estrella número uno en toda su historia.